Vamos a ver este amigo que ha venido aquí a la nave esta de Estela, que es el Toad, este. El Toad investigador. Mira, los están aquí todos los Toads. Sí, porque han escapado del castillo de Peach, que ha sido secuestrado por Boxer. ¿Ya? ¿Qué ocurre...? Tengo que ayudarte... Mario. Una hechicera. Estamos fabricando una nave espacial. No, 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 no. No, 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 no. Antes de ir aquí, vamos a seguir en el reino de las abejas para ir a su segunda superestrella. Vamos a ir a la nueva estrella que es Sucesos Extraños en la Atalaya. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!